Estamos con Daniel Arimay, que en este caso queremos que nos hables un poco de cómo están ustedes, cómo está su bloque, y algunas cosas más sobre las situaciones que estamos viviendo, cuál es la postura del bloque de Juntos por el Cambio. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Sí, un poco preocupados obviamente por la situación que estamos viviendo, que si bien uno sabía que podía pasar, era casi con seguridad y todos esperábamos que en algún momento llegue a salto, no a lo mejor de la forma en que llegó, pero bueno, era algo que sabíamos, o sea que no hay que ocuparse, hay que estar atentos, hay que cuidarse, pero tampoco tratar de alarmarse. En esto, en lo que el puntapié, digamos, lo que quiero dejar un poco aclarado es justamente en esto de no alarmarse, es un poco, digamos, la crítica o el llamado de atención más que crítica, digamos, porque en estos momentos uno tiene en claro que esta situación nadie está preparado para vivirlas, es a nivel mundial, o sea, nadie sabe cómo manejar una pandemia en cuanto me refiero a dirigentes políticos, digamos, entonces no es una crítica al actuar o a todas las medidas que se han tomado, sino puntualmente en algunos temas, como por ejemplo, lo que más nosotros queremos recalcar es la falta de información. Nosotros eso creemos que hace 3 días, desde el sábado a hoy martes, 3 días casi completos que no tenemos una conferencia de prensa, o del intendente principalmente, o de algún funcionario del gobierno, o del área de salud. Realmente eso sí para alarmarse, porque ahí es donde empieza la sociedad ya de por sí, comenta, digamos, en las redes, y sin una información oficial, el problema justamente de la falta de información hace de que, nada, las cosas se comenten y por ahí no sean las que están sucediendo. Ese sería el primer punto a recalcar, que necesitamos que la información llegue a través de la página oficial y de la voz oficial que es del municipio, no a través solo de las redes o de alguna entrevista puntual que dé algún funcionario. Porque en una conferencia de prensa creo que el ida y vuelta con los periodistas, las preguntas que día a día creo que ustedes reciben también de los oyentes y de los televidentes, son las que le pueden hacer, en este caso, a los funcionarios para que puedan, nada, quedarnos más tranquilos o cómo tomar los recaudos necesarios. Más allá de los que sabemos que son el distanciamiento y el cuidado, el lavado de manos y el uso de barbijos. Puntualmente, desde el día jueves, se habla si se vuelve a fase 3, a fase 2, si se retrocede, no se retrocede. El día sábado creo que fue la doctora Rebotaro, habló que no había circulación viral, bueno, no sabemos cómo se definió eso porque, por otro lado, no se sabe cómo se inició el contagio. Entonces, estaría bueno que nos expliquen por qué se decidió que no, o se resolvió que no hay circulación viral, si bien sabemos que porque son estrechos los infectados, pero bueno, hay muchos aislados, entonces nos gustaría profundizar sobre ese tema o que profundicen los argumentos. Pero también dijo que entonces no había que retroceder. El intendente en algún medio nacional habló de que estábamos en fase 5 y que ahora, o por entrar, y ahora había que retroceder. Hoy a la mañana, información oficial de que los niños ya no pueden salir y ahora en algún medio de los medios portales, que se retrocede a fase 3. Entonces, la gente empieza a preguntar, bueno, cuáles son los horarios, si se restringen de vuelta los horarios, si hay algunas actividades que vuelven a cerrar, si es solo delivery, si se abre. Entonces, me parece que con una conferencia de prensa es lo ideal para poder sacarnos esas dudas. Bueno, eso es un poco la primera observación, por no llamarle crítica, que es la falta de información, que creo que en un momento como este las conferencias de prensa deberían ser diarias. Muy bien, una cosa que vos nombraste es esto de los aislados. Vos tenés conocimiento, como digo, como persona pública también, sobre dónde están los aislados, si están en un lugar específico, en qué condiciones, si van a estar en un lugar específico, si se están preparando. Digo, ¿dónde estamos parados ahora? Bueno, siempre aclarando que lo que nosotros no pretendemos, obviamente, que nos den nombre, apellido, direcciones, digamos, en el sentido de que no buscamos ninguna casa de brujas. Siempre, digamos, lo dijimos desde el principio, más allá que a lo mejor desde el gobierno municipal siempre se buscó, digamos, tener algún culpable cuando hablaba de Bagle, bueno, ahora sabemos que de Bagle no hay contagiados, salvo un operario que fue el inicial, pero con la relación estrecha de la familia, creo que está claro que no se inició en la empresa. Pero bueno, sacando eso de buscar los culpables, que no es para nada lo que hay que hacer, sino tener una empatía, digamos, con los contagiados, en realidad nosotros sabíamos que ADOS, ADOS, se había, digamos, lo estaban preparando o era uno de los lugares donde se había preparado hace ya meses para aislar justamente la posibilidad que suceda lo que sucedió y tener un lugar para aislar los pacientes, o bien contagiados o bien los que tienen que aislarse sin tener todavía el resultado. Bueno, sabemos que el día creo que fue el viernes a la noche, sábado a la noche, bueno, fueron dos familias a ese lugar y bueno, realmente no tuvieron ni siquiera una noche porque no estaba en condiciones en cuanto a la calefacción. Había, creo que son nueve habitaciones, de las cuales cinco tenían calefacción, otras no, es un lugar que todos sabemos que está preparado para el verano, ahí normalmente viene gente, trabajadores que son por temporada y que son en el verano, por eso no tienen la preparación suficiente para el invierno. Ese es uno de los temas que si fuera así, porque tampoco tenemos la información, pero lo sabemos con seguridad, es una lástima que con justamente 90 días de aislamiento donde lo hicimos o todos tuvimos esa precaución para allanar la curva y todo lo que se dijo era justamente para preparar las condiciones para cuando nos suceda. Y bueno, es lamentable que fuera así, que llegó el momento y bueno, y cuando la gente aislada o los que tenían que aislarse fueron, realmente no estaban las condiciones que merecían como personas, ¿no? Sé que ahora se están buscando otras posibilidades, pero bueno, hubiese estado bueno que se hubiese sido en el momento, desde antes. Sí está el tema de las camas, de lo que es juegos de sábana, colchones, eso sí se hizo. Faltó el tema de lo que hablamos de, en este caso, de calefacción. Y de un lugar donde, acorde, donde una persona tiene que pasar a lo mejor 10, 14 días aislado, a lo mejor hasta con chicos y demás. O sea, ese es otro punto que, vuelvo a decir, no quiero hablar de la palabra crítica, porque en este momento, digamos, no es lo que tenemos que hacer, pero no quiere decir que no digamos las cosas que están pasando. Me parece que todavía estamos a tiempo de corregir. Entonces, un tema que nosotros, como bloque, es la información. Creo que debemos, debe el Ejecutivo dar información diaria. Y otra es resolver lo antes posible un lugar donde los aislados o las personas aisladas o contagiadas pueden llegar a ser la cuarentena y que sea un lugar respetable y agradable en esos días. Bueno, otra de las cosas que ha sucedido este fin de semana en nuestra ciudad fue la entrega de patrulleros. Bueno, ¿vos estuviste presente? ¿Estuviste ahí o no? ¿Qué opinión te merece esa situación? No, con eso de estar presente, bueno, en realidad nosotros no formamos parte del Comité de Crisis, nunca nos invitaron. Nosotros es algo que, bueno, siempre pedimos, pero no formamos parte. Sí, desde el Consejo Deliberante hemos creado una ordenanza hace casi un mes atrás donde creamos el Consejo Social y a raíz de ahí una ordenanza también de la creación del Banco de Alimentos para tratar de, junto con el Consejo Escolar, la inspectora distrital y los presidentes de la Sociedad de Fomento de los Barrios, tratar de llegar a cubrir esas necesidades que están teniendo los barrios. Entonces, creíamos que a través también de ese Consejo íbamos a ser convocados, digamos, no digo para la toma de decisiones, pero sí ayer nos enteramos también por las redes que se juntaron con algunos sindicatos y demás, y bueno, creo que nosotros como concejales y parte del Consejo Social también deberíamos haber sido convocados para por lo menos estar informados y dar nuestro parecer en algunos temas. Bueno, esto no fue así y en lo que preguntas nos enteramos también por los medios, donde primero se decía que íbamos a recibir tres patrulleros y personal policial. Después nos enteramos cuando se fue el Secretario de Seguridad que en realidad esos tres patrulleros, bueno, son prestados, donde ya antes nos habían sacado uno y ahora nos prestan tres y bueno, y la policía también son a disposición por un tiempo, nada más mientras pase un supuesto... Pues es medio raro porque supuestamente son para... Se lo sacan a distintos distritos y se lo dan a los que tienen una emergencia. Y creo que escuchamos al Secretario de Seguridad que en realidad no pasó nada con los familiares, no hubo ningún problema. Entonces, no entiendo, digamos, cuál es la emergencia. No digo que no haya problemas de seguridad en salto, pero digo, en el medio de la pandemia supuestamente la policía y los patrulleros son para los distritos donde están teniendo una emergencia social importante, bienvenido sea, porque después dicen que no nos convence nada, bienvenido sea, que vengan más efectivos porque ayudan al control de las entradas, más patrulleros, bienvenido. Pero digo, las cosas hay que decirlas como son, o sea, no trajeron patrulleros para quedarse, se llevaron uno y ahora nos prestaron tres, esa es la realidad. Y son patrulleros que les sacaron a otros distritos y son patrulleros del 2019, no son patrulleros nuevos. Lo que más, eso es la realidad, no estamos criticando, sino contando una realidad.